No sé ni como estamos ganando esto, eh, no sé. Con ese no lo tienes. Oh, 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 si hombre, si. Nada, crack. Tonto. Me la ha robado. Oh, 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 oh. Cuadra, cuadra. Puto inhibidor. El Rakan, el Penta. Buena, crack. No. ¡Eso de puta! Penta. ¿Por qué te le dan? Después de mi...